Don Simón Durán acá en el carril número 1, estamos en la tercera ronda de la cabalidad nacional de Bicicross, el ubate de la marca. Muy bien, viene esa mujer, no un poquito, pero viene en la quinta posición, con toda Simón, con toda. La quinta no deja de pedalear, le da, se despedaló, pero volvió a tomar el ritmo. Simón, no se queda, no se queda, ya retomó su ritmo, toma el último perante, sigue pedaleando, va atrás la nena, la va a pasar la cuarta, pedalea, 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 ¡muy bien! ¡Bonsi, bonsito! ¡Excelente!